Y la vuelvo a besar, y se vuelve a enamorar, este amor se vuelve cada día más grande Casi comenzó esta locura de amor, cuando en una fiesta ya me confesó Ella me seguía en Instagram, y un amigo le dio mi besa Y charlando nos gustamos, y bailando nos enamoramos Así comenzó esta locura de amor, y ahora dice que no puede vivir sin mí Que esta noche te copieca la copel Que en la música suena dice peluco, pero que cuando la abrace se emocionó Ahora dice que yo soy su todo, y si no puede buscarla acomodo Es que lo cierto es que sin ella es nada, es una vaina que me joya y mamá Y la vuelvo a besar, y la vuelvo a enamorar, este amor se vuelve cada día más grande Y la comienzo a cariciar, y pa' que le cuento más Este amor se vuelve cada día más grande Así comenzó esta locura de amor, cuando en una fiesta ya se enamoró Y la vuelvo a besar, y la vuelvo a enamorar, este amor se vuelve cada día más grande Y la comienzo a cariciar, y pa' que le cuento más Este amor no, no puede detener nadie Y así comenzó esta locura de amor Y desde ese momento, te sigo en tus redes Y persigo tu corazón Pequeña, échate pa' acá De Colombia y Puerto Rico, para el mundo Es la cosa Es la cosa Y que linda está la muchachita Oye Elvis, bácalo a bailar Yo no lo esperaba, pero así pasó Es cuando en la disco el amor me tocó Y se me acelera el corazón Cada vez que escucho esta canción Que bailando, la cantamos Y entre abrazos, nos besamos Así comenzó esta locura de amor Y ahora dice que no puede vivir sin mí Que esta noche en discoteca la hizo feliz Que la música sonaba y se peluco Pero que cuando la abrace se emocionó Ahora dice que yo soy su todo Y si no puede buscarla, acomodo Y que lo cierto es que sin ella es nada Es una vaina que me joya y mamá Y la vuelvo a besar, y la vuelvo a enamorar Este amor se vuelve cada día más grande Y la comienzo a cariciar, y pa' que le cuento más Este amor se vuelve cada día más grande Y así comenzó esta locura de amor Bailando en la disco y ella se enamoró Y la vuelvo a besar, y se vuelve a enamorar Este amor se vuelve cada día más grande Y la comienzo a cariciar, y pa' que le cuento más Este amor no lo puede detener nadie Y así comenzó esta locura de amor Y con este viaje nos vamos Oye muñeca, baila, goza ¡Echa que paga! ¡Apreta! ¡Si se respeta, no!